Interrumpo un segundito, tenemos en línea a un querido amigo, Alberto Samir. ¿Cómo estás Alberto? Qué calor, ha hecho un gusto hablar con usted. Sí, estamos con Diego Carbone y Julio Ricardo aquí en este programa. Julio Ricardo, como vos. Qué placer, qué placer poder encontrarme contigo. Igualmente Julio, la verdad que extraordinario. ¿Cómo que querés ir a Julio contame, por favor? ¿Qué es de la vida de Julio? Y está reemplanteando... ¿Cómo está pasando este momento? Quédate de Julio, ya quedate de vos, yo mayor que yo. No la dice Julio en la edad, como una chica, no quiere que la sepa. 84 tiene. Nosotros es un orgullo decir que tenemos muchos años. Ahora, no, a mi edad, la generación nueva, la del mundo digital, nos llaman dinosaurios. Es el lenguaje de la calle. Es importante llegar. Y bueno, Alberto, Diego, siempre te quiero preguntar algo y siempre me olvido. ¿Seguís teniendo el camioncito de tu abuelo? Sí, ni hablar, ni hablar, el camioncito de mi abuelo. El primer camión que... Frigorífico, a hielo. Siempre se repartía con... Mi abuelo repartía, de bueno, en esa época todo el mundo, con chata, con carro y caballo. Bueno, mi bisabuelo tenía los carros que traía, desde el frigorífico de Mataderos, con cuatro caballos y uno adelante, la carne para cargarla en los camioncitos con el hielo, al llegar a lo que ahora el aperito moreno, que era la vía del tren. Mi abuelo tenía casa en Mataderos, dos terrenos largos de 80 metros cada uno. Tenía siete hijos. Los hijos vivían en un terreno, casa tipo chorizo. Y en el otro lado estaban los caballos, las chacas, todo, del otro lado. Todavía en la casa la tenemos, están arriba las riendas re jodridas, ¿te imaginás, no? Sí, me imagino. Y el otro día entro a la oficina de mi hijo y veo en la pizarra a los clientes y me encuentro que entre los clientes te tiene a vos, Cristian Carbone. Sí, sí, así es, sí. Alberto, vamos a la realidad que es la única verdad. Así es. Estamos al borde... Volvemos a la realidad. Volvemos a la realidad. El pasado que tengamos de vuelta fue al presente. Sí, a querer suicidarnos todos. Alberto, estamos al borde... No, no, todo pasa. Aparte todo lo nuestro pasado. Yo digo ya es la altura de mi vida que todo lo nuestro pasado. Hace dos minutos empezamos a hablar y ya pasó todo. Sí, ya sé. Pero... Todo pasa. Pero te hago una pregunta sobre el presente. Vale, tú dame lo que quieras. O sea, vos siempre dijiste que... Yo siempre dije, el peor peronista es mejor que el mejor de los otros. Y en este momento, aunque es difícil encontrar alguno que haga peronismo, no queda más alternativa que unirse todos para que el desastre y el monstruo no gobierne este país, ¿no? No tengo ninguna duda. Yo en esta etapa voy a votar al Frente Renovador, aunque te parezca mentira. ¿No? Porque no, no. Hoy no podemos decir que hay peronismo. Hoy domina el Frente Renovador. Pero bueno, el Frente Renovador va a ser mejor que esto que acabas de decir vos, por supuesto. Ahora, Alberto, no habría que tomar el peronismo, no tendría que... Después de todo este proceso electoral, que espero que sea como pensamos. ¿No habría que tomarse el peronista la responsabilidad de volver a buscar sus fuentes, de autoconvocarse en un cabildo abierto y buscar el partido peronista y justicialista? ¿Sabes qué pasa? La mayoría de los que votan son todos pibes ahora, del 42 para abajo. No saben lo que fue el peronismo, no, no, viste, no. No, 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 viste. Yo creo que hay que ir a buscar a los que no votaron, la mayoría que son mayores. La lógica. La mayoría de los que no votaron, que son la mayoría, y son mayoría de gente mayor. A los jóvenes me parece que va a ser muy difícil que cambie el voto. El que votó a Milet, que son los jóvenes, y ganó, no va a cambiar. A mí me da la impresión que no va a cambiar. Los que pueden cambiar el resultado, sin ninguna duda, son los que no fueron a votar. Pero no crees, y los peronistas que por bronca no lo votaron y que vuelvan a las fuentes. Pero yo te hago una pregunta. ¿No crees que lo de Milet es un piso y un techo a la vez? No sé, no sé. Yo creo que va a sacar más votos. Me parece porque el exitismo, viste, el que lo votó y ganó, me parece que va a ser muy difícil que lo cambie. Y después están los que quieren votar al que gana. Me parece que va a ser muy difícil. Ojalá que se lo podamos revertir. No es mi deseo, pero me parece que va a ser muy difícil. Pero si gana este muchacho, nos estamos matando a tiros a los tres días. A los tres minutos. En el escrutenio. De todas maneras, hay que ver cómo actúe. Porque, viste, nosotros tuvimos un presidente que dijo, si decía lo que iba a hacer, no me votaban. Así que una cosa es lo que dice y otra cosa es que ve lo que hace. Sí, pero ese presidente que vos decís era un animal político. Y este es un animal solo. Sí, sin una duda. Este es un animal solo. No es un animal político. ¿Por qué? Está bien, pero fue así la cosa. Así fue. De todas maneras, el gobierno de Macri fue muy malo. El gobierno nuestro no fue bueno. Sí, sí. Y esta es la consecuencia. Esto es la consecuencia. Si llegamos a volver otra vez, tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar para la gente y no para los sectores minoritarios. Realmente no es mucho un buen gobierno nosotros. No, no fue. Y Macri fue un desastre. Si bien es cierto, nos tocó la pandemia, lo peor de todo fue la sequía, porque yo la sufrí en carne propia. Ahí perdimos 20.000 millones de dólares de recoger. Yo sembré maíz y, te juro por Dios, perdí todo. Y a la gran mayoría, el 50% de los que sembraron, maíz, soja, esta gran sequía única en la historia, le pasó exactamente lo mismo. El gobierno perdió. Si hubiera tenido 20.000 millones de dólares de Macri, me da la impresión que hubiera sido distinta la cosa. Bueno, en este momento, Alberto... Esta es la democracia. Tenemos que bancar la que viene. ¿Qué va a ser? Esa es la regla de juego. Hay que bancarla, hay que bancarla. Ahora, Alberto, en este momento, tu tocayo, el presidente, está desaparecido en acción. No está gobernando, se borró directamente. ¿Qué está? ¿Cuidando al nene, al perro, o tocando la guitarra con algún rockero? ¿Estuvo alguna vez? No, no estuvo nunca. Muy buena la reflexión. Tenés razón. Ahora no está. ¿Estuvo alguna vez? Pero yo lo que te decía, en mi reflexión, dejemos las elecciones, pase lo que pase, gane quien gane. El peronismo tiene que volver a sus fuentes. Aunque gane las elecciones masa, hay que reconstruir el partido justicialista y que lo gobiernan los justicialistas. Porque Alberto Fernández es socialdemócrata, es el presidente del partido. Es hombre de Alfonsín, no de Perón. Mirá, a la edad nuestra, Julio lo sabe bien, a la edad tuya, nosotros estamos convocando a un peronismo que ya no existe más, a una gente que ya no existe más. Hablamos de... Somos los últimos moicanos nosotros. Hablamos como que creemos que hay un peronismo, hay una tradición, toda esa gente. Esa gente no está más, esa gente está en la chacarita ahora, la gran mayoría. Hay que hablar de otra manera porque el votante ahora es otra juventud, otra gente con otros pensamientos, con otras ideas, con otras tecnologías, los teléfonos. Y hablar de Perón, no entiende lo que le hablamos. Nosotros creemos que todavía existe ese peronismo histórico de Lorenzo Miguel, de tantos otros, ¿viste? Y no existe más eso. Nos tenemos que dar cuenta que esa generación ya no existe más. ¿A quién le hablamos? Estamos hablando de unos pibes de 40 años que no saben de lo que estamos hablando. ¿De qué hablan esto, dicen? Si Perón se murió. Es como hablar de Irrigoyen, que es por los radicales. En su momento, a los radicales les pasó exactamente lo mismo. Hablaban a una generación de Irrigoyen que ya no existía más. Y ahí nació el peronismo. Y a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. No le hablamos a las nuevas generaciones que son los que votan, le hablábamos a una generación que ya no estaba más. Nos pasó, me da la impresión que nos pasó exactamente lo mismo que le pasó a los radicales con Irrigoyen. A nosotros nos pasó con Perón. Estamos hablando de un peronismo que ya no existe más. Pero tampoco hicimos docencia, Samir. ¿Vos acordás de...? De hablar, de hablar, de hablar. ¿Vos acordás de...? Vos viste que el kirchnerismo habla del peronismo como el que nació en el 2001. No habla de Perón. No habla de Perón. Claro, claro. Hablan de... El peronismo nació con Kirchner. Y no es así. Bueno... Pero si vos recuperás el partido y volvés a instalar lo que era Héctor Flores, que era el adoctrinamiento puro, por lo menos le vas a poder hacer entender a la juventud que hubo otro país y por qué hubo otro país. La juventud piensa... Pero el problema es cómo lo recuperás si no tenés voto. ¿Cómo lo recuperás si vos estás convocando a un sector de una sociedad que ya no existe más? Eso tenemos que entender. La sociedad que nosotros, los peronistas, pensamos, no existe más. Eso lo tengo claro. Hay una sociedad nueva. Una sociedad nueva que es la que vota, que es la que decide, que es la que acompañó al loco este. A esta juventud tenemos que hablar con ideas modernas. Tenemos que cambiar nosotros. Los pocos que quedamos, como vos, como Julio, como yo, tenemos que entender que esto ya es otra historia, es otro país, otra generación, otra gente. Entonces no podemos hablar como hablábamos en otra época. Me parece, por ahí estoy equivocado. Pensá una cosa, Alberto, y lo hemos vivido juntos. En el año 2015, Scioli perdió por 0,8%. No nos dieron ninguna paliza. No ganó por, primero porque le pusieron un contrapeso de vicepresidente y de candidato a gobernador, pero perdió por el 0,8%. No es que nos ganaron por 30 puntos. Y no entendimos eso. Yo no sé si realmente eso fue así. Yo estaba ahí, ¿viste? Y la segunda vuelta perdimos por 80 centésimos. Eso es lo que se dijo. Eso es lo que se dijo. En el momento que Scioli levantó el brazo y dijo, ganaron, íbamos con 10 puntos abajo. Después, nosotros dijeron, ganaron por dos, y en total no se jugaba más nada. Eso está en duda. Yo lo tengo muy en duda. Yo viví, yo estuve en la cocina. Sí, lo vivimos juntos. A mí perdimos por más tiempo, por más puntos. Pero bueno, está bien. No nos vamos a poner ahora. Sí, Ellos aceptaron cualquier cosa con tal que, digamos, que ganaron. En total, no se jugaba ningún diputado, ningún senador en esa segunda vuelta. cuando le dijimos ganaron, ganamos por uno, ya, listo, ya está. No hablemos más. Lo que digan ustedes está bien. Así que... Bueno, la idea hoy es masa o nada. No, sin ninguna duda. El mar menor, yo no tengo ninguna duda que hay que votar el mar menor. De todas maneras, si gana masa va a defender al Fuerzo Renovador y no al peronismo. Así que, pero bueno, yo creo que es el mar menor. Hay que trabajar ahí. Voy a trabajar ahí para esto. No tengo ninguna duda. Pero reconozco que no es peronismo, masa. No, no, por supuesto. Más sabemos de dónde viene, de la UCD, siempre armó un partido propio, nos hizo mucho daño en su momento, y así que, bueno. Y si llega a ganar, ¿qué va a hablar? ¿De Perón no va a hablar del Frente Renovador? Yo te pregunto a vos. ¿Qué banderas va a levantar? ¿La del Frente Renovador o la nuestra? Es cierto. Bueno, de todas maneras, como decís vos, el mar menor, ¿viste? Yo creo que acá, analizando una jugada, la única beneficiada fue, sin ninguna duda, que ha hecho una jugada inteligentísima, fue Cristina. ¿Por qué digo esto? Porque lo tenía adecuado que iba a pasar, sabía que ella pensó que iba a perder. Y lo tenía a Mása. Mása, si era adecuado, iba a ir como senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Entraba con un primero o segundo. Se lo tenía que fumar a Mása durante seis años. Lo pone a Mása acá, sabiendo que pierde, se lo saca de encima, y sigue manejando el senado por conguado. Y tiene la provincia de Buenos Aires, piensa que tiene la provincia de Buenos Aires para el sector de ellos. Acá la única ganadora, aunque te parezca mentira, y la que jugó más inteligente, como siempre, fue Cristina. Se queda con la provincia de Buenos Aires para los compañeros, quizás, arrancar con ella, maneja gran parte del senado a través del adeguado, se lo saca a Mása de encima porque no deja de ser una piedra en el zapato para ella. Una jugada extraordinaria era haber cambiado a Mása presidente, no Mása senador nacional. Y Máximo, Máximo. Y Máximo primer diputado, sabiendo la situación, sabiendo la situación, cómo venía y cómo se está desarrollando, me parece que estuvo muy, muy inteligente en ver qué es lo mejor que podía sacar dentro de la situación como estaba, cómo se da y cómo se está dando. Mi querido Alberto, qué placer, qué placer me ha dado escucharte con la energía, la vitalidad de siempre, una muy buena lectura de la realidad, ¿eh? Y la sinceridad, como hablo siempre de ellos. Yo hablo lo mismo por radio que cuando estoy en privado tomando un café con los compañeros. Digo lo que pienso. No es me cree el dueño de la verdad porque nadie es un dueño de la verdad. Pero bueno, esta es mi verdad, qué sé yo, puedo estar equivocado como cualquiera. Pero siempre hablo sinceramente y digo lo que pienso. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Alberto. Igualmente. Viva Perón, carajo. Viva Perón. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, Alberto. Igualmente, Julito, querido. Un abrazo. Bueno, Alberto Sanmigo. Es siempre muy claro, muy sincero. Yo creo que hay...